Bueno, ya se empedó, bueno, de modo, vámonos con la explosión latina por ahí, sonido de explosión latina, ¿dónde está la explosión latina? Ahí viene, compadre, irá, ahí viene por ahí, explosión latina por ahí, compadre, irá, felicidades y enhorabuena, y por ahí tenemos a otro sonido, por ahí, sonido Banei, a ver dónde está el sonido Banei, por ahí, por favorcito, sonido Banei, rapidito, ángel, ahí viene el sonido Banei, bueno, pues felicidades, compadre, enhorabuena y que sigan los éxitos. Ok, ahorita no se baña porque se tomen la foto los bien sonideros, por ahí, este, otro, por ahí, sonido Garachero, por ahí, ¿dónde está el sonido Garachero? Por ahí, rapidito, compadre, aquí no se me baña para la foto, por ahí, porque si no la gente nos empieza a chiflar, ¿ok? Bueno, por ahí, este, viene otro sonido, sonido Himmer, ¿dónde está el sonido Himmer? La gente de Las Vegas, Nevada, por ahí, un aplauso, por ahí, venga, rapidito, compadre, ya, por ahí viene la gente de Las Vegas, Nevada, desde ya vinieron a hacerse el viajote, gracias de todo corazón, ahí está, por ahí, sonido Himmer, por ahí, compadre, ¿dónde está? No se vayan por ahí para la foto, por ahí, compadre, si quieres, ahorita, este, sonido, por ahí, este, tenemos la presencia del sonido Arelis, ¿dónde viene el sonido Arelis también? De Las Vegas, por ahí, ¿dónde está el sonido Arelis? Por ahí, ok, por ahí viene también el sonido, ¿qué? Sonido Gasper, ándale, por ahí viene también el sonido Gasper, ándale, saluditos, ahí está la bandota, apoyando al sonido Gasper, ahí está, ¿dónde está Kimmers? Por ahí, digo, Arelis, ¿no vino? Bueno, vamos a, ahí se va, vamos a la basura, compadre, estemos nosotros, rapidito, voz latina, ándale, un pionero de aquí, del valle de, ay, perdón, del valle, de aquí de Santana, perdón, ¿dónde está el amigo Roberto? Sonido, sonido, voz latina, ay, compadre, 30 años sin conocernos, ahora, andamos en pañales, por ahí, este, sonido Frecuencia Antillana, del valle de San Fernando, el famoso Mickey, ándale Mickey, ándale, compadre, honorabuena, ahí está, ¿quién es el último, compadre, por ahí? ¿Quién es este? Discomóvil Jamaica, ¿dónde está Jamaica? Ahí viene, es el fotógrafo, ahí está, compadrito, bueno, pues, ahí está, 10, este, todos los sonidos por ahí, ¿no? Ahí está, se está filmando todo el rollo, y porque vamos a estar regalando el video también, por ahí, a los clubes de baile también, se les va a dar el obsequio, ¿ok? Bueno, pues, vamos a seguir bailando por ahí, porque, ahorita, otros 10, compadre, para que, porque si no, la gente nos va a chiflar, ¿no? Vámonos por ahí, adelante, compadre. Vamos a continuar, amigos nuestros, la noche de hoy con ustedes.